Bueno, vamos a continuar lo que hemos trabajado la última vez, la clase de ayer, que sí, son sistemas triangulares, y vamos a ver qué sucedería si nosotros intentamos resolver varios sistemas a la vez, o sea, para poner un poco más específica la situación, pues si tenemos una matriz X de n por q, una matriz L de n por n, que es triangular inferior, y una matriz B de n por q, de tal forma que se cumpla esto, que L por X es igual a B, resulta que esta igualdad de matrices, o esta ecuación matricial en el cual pues X sería la incógnita puede interpretarse como si estuviéramos resolviendo varios sistemas a la vez, entonces prácticamente lo que hacemos es una división o una partición en columnas, tanto de X como de B, entonces nos quedaría algo así, sería X columna 1, y así hasta X columna q, igual a B columna 1, B columna 2, hasta B columna q, entonces, esto de aquí resultaría también ser equivalente, entonces para hacer esta multiplicación de L por todas estas, por X puesto de esta forma, pues el resultado es L por cada una de las columnas, así obtendríamos las columnas de la multiplicación, es L por cada una de las columnas, y esto sería igual a B, en cada una de las columnas, entonces, comparando columna por columna, resulta que tener un sistema de la forma LX igual a B, donde X y B son matrices, resulta que es equivalente a resolver L por esto, que bueno, sería en general así, L por la columna J de X, sería igual a la columna J de B, para J, que va desde 1 hasta q, entonces, prácticamente esta ecuación matricial se puede trabajar como resolver varios sistemas triangulares a la vez, prácticamente es que cada columna, tanto de X como de B, representa un sistema de ecuaciones lineales, cuya matriz de coeficientes que es L, es triangular inferior, entonces, una de las formas para resolver este, esta ecuación matricial, pues sería ejecutar un ciclo for, donde el ciclo for se haga de J igual a 1 hasta q, y dentro de ese ciclo lo que hacemos es resolver el sistema LXJ, donde XJ es esto de aquí, igual a BJ, entonces, y eso podemos usar cualquiera de los cuatro algoritmos que revisamos ayer, entonces, esa es una opción, y la otra, es realizar un enfoque parecido al de, al de, a la forma de resolver los sistemas triangulares por columnas, esa es otra opción también, aunque técnicamente andría siendo casi lo mismo, pero es un enfoque interesante que podríamos hacer, entonces, particionemos L, LX y B, de la siguiente forma, vamos a tener una L11 aquí, L21, L22, una matriz de ceros, hasta aquí llegamos a una matriz de ceros, matriz de ceros, y para abajo tendríamos una, una L, N, bueno, aquí no sería N, porque estamos particionándolos, pero vamos a llamar, vamos a decir que la cantidad de bloques que vamos a colocar es N mayúscula, ok, entonces, aquí tendríamos, LN2, hasta, LN mayúscula, N mayúscula, es la partición de L, prácticamente estamos particionando la matriz L, que es de N por N minúsculas, de tal forma que tengamos bloques, una cantidad de N, por N bloques, de cierto tamaño, la matriz X, vamos a particionarlas en grupos de filas, o sea, vamos a tener un X1, X2, hasta XN mayúscula, donde esta X1, en realidad, tiene una cierta cantidad de filas, y la cantidad de columnas que tiene, pues es igual a Q, porque es toda la matriz X, solo que, estamos tomando como varias filas a la vez, y agrupándolas en una sola, y esto pues va a ser igual a, V1, V2, hasta V sub N, entonces, ¿qué vamos a pedir en esta partición que estamos haciendo aquí? entonces, pediremos que, L, I, I, sean matrices cuadradas, cuadradas, para I, que va desde 1, hasta N mayúscula, de I, pues obviamente, con solo eso, es suficiente para saber el tamaño de los otros bloques, y pues, como se van a tener que multiplicar en sí, la cantidad de filas, de L1, debe de ser igual a, vamos a ver, L1 debe de poderse multiplicar con X1, entonces, la cantidad de columnas, de X1, perdón, de L1, debe ser igual a la cantidad de filas de X1, para que el producto de L1 con X1 se pueda hacer, de hecho, todas las primeras, todo la primera, el primer bloque columna, debe de tener la misma cantidad de columnas, y, la cantidad de columnas, debe de ser igual a la cantidad de filas de X1, y lo mismo con las siguientes, los bloques de la columna 2, deben de tener el mismo número de columnas, que el número de filas de X2, y así sucesivamente, hasta que el número de columnas, del último, del último, de la última columna bloque, tenga el mismo número de filas, que XN, o sea, dicho de mejor manera, el número de columnas de aquí, coincide con el número de filas de XN, o sea, ahí está dicho mejor, y lo mismo va a suceder con B, y están particionadas prácticamente de la misma forma, entonces, fíjense en lo siguiente, voy a intentar describir un algoritmo, primero en palabras, y luego en algoritmo como tal, entonces, primero, resolvamos L11, X1 igual a B1, resolvamos este sistema primero, el cual se puede hacer, porque aunque, esta es de una matriz cuadrada, este es un conjunto de Q, de Q columnas, un poco más pequeñas, que las de la X original, porque recuerde que estamos, tomando solo ciertas filas, en cada X, pero es un sistema parecido a este, así que se resuelve exactamente de esta forma, resolviendo columna por columna, entonces, es un total de Q columnas, y el número de filas reducido, en comparación a toda la X, pero se puede hacer, entonces, esto, lo podemos hacer, luego, vamos a aplicar, el procedimiento que nosotros, hicimos en el desarrollo de, la orientación por columnas, porque fíjense que, en realidad, L11, L21, así hasta, LN1, multiplicado por la matriz, X1, más, el resto de toda la matriz, multiplicado por, y, L11, 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 x2, X3 hasta Xm. Tenemos esta igualdad. Y realmente esta multiplicación. Que es por bloque. Se puede revisualizar como una multiplicación de matriz por vector. Aunque internamente sean bloques. Entonces ayer vimos. Que. Esta multiplicación se puede escribir en esencia. Como la primera columna por X1. Más la segunda columna por X2. Y así sucesivamente hasta la última columna por Xn. Pero si yo agrupo desde la segunda. Hasta la última columna en una sola matriz. Pues en realidad lo que me queda es algo como esto. Aunque en sí. Este producto de aquí. Se puede ver como la. Esta columna por X2. La siguiente por X3. Y así sucesivamente hasta la última. Por Xn. Así que son lo mismo. Nosotros podemos obtener esto. Entonces. Y pasar a restar el. Lo nuevo que acabamos de separar aquí. Y para fines de visualización. Pues podemos juntarlos en un solo vector. Y el primer. La primera entrada sería. B1. Menos. L1. 1. X1. B2. Menos. L2. 1. X1. Y así sucesivamente hasta. Bn. Menos. Ln1. Por X1. Ok. Y pues. Como ya sabemos que esta igualdad se cumple. En la primera fila. Realmente la primera fila de este. De esta igualdad. Podemos desecharla. Porque ya sabemos que va a quedar 0 igual a 0. Entonces. Realmente no está aportando nada. Así que nos vamos a quedar solo con el resto. Desde L2 en adelante. Empezamos desde la fila 2. Y bueno. Prácticamente que fue lo que hicimos. Ahí. Logramos reducir el sistema. De ser de. N mayúscula. Por N mayúscula. A ser. De N mayúscula menos 1. Por N mayúscula menos 1. Bloques. Y cuál sería el siguiente paso. Bueno. Podemos resolver para L22. Debido a que. La multiplicación de la primera fila. Bloque. Por esta columna bloque. Me dejaría. L22X2. Igual a. B2 menos L21X1. Así que. Podríamos resolver de forma parecida aquí. Solo que. Ya no sería. B2. Sino que sería la actualización de B2. Y poder resolver. Y poder hacer. Poder hacer de nuevo. El procedimiento de reducción. De hoy. De tamaño. Y así sucesivamente. Hasta quedarnos con. El último bloque. Así que. Esta es una forma alternativa. Con la cual. Podríamos resolver. Varios sistemas. A la vez. Y. Denme un segundo. Que se están descargando. Estos audífonos. Ahí está. Ok. Al alternativamente. Hacer un ciclo Ford. En el cual. Cada. Se puede resolver. Cada uno de estos sistemas. Otra forma. Es hacer esto. De hecho. Este algoritmo. No tiene número como tal. Pero tenemos. Este. Este. Algoritmo como alternativa. Para. Resolver varios sistemas a la vez. Hacemos. Un Ford. Para J. Igual. Uno. Hasta N. Que va a ir variando. Entre las columnas. De la matriz bloque. Entonces. Lo primero que hacemos. En este ciclo. Es. Resolver. Este sistema. Igual a B sub J. Y luego. Una vez resuelto. Vamos a hacer un ciclo Ford. Desde igual uno hasta N. Donde lo que vamos a hacer. Es actualizar los Bs. Pero no es desde uno hasta N. En realidad. Es desde J más uno hasta N. Porque si se fijan. Lo que actualizamos. Para el primer paso. Es del dos en adelante. Así que para el paso I. Vamos a actualizar. Desde el. O para el paso J. Vamos a actualizar. Actualizar desde el J más uno. En adelante. Así que quedaría así. Y la actualización se hace. Guardando en B sub J. El nuevo valor. Que va a ser B sub J. Menos. L, J, J. Perdón. L. A ver. Si se fijan. Lo que va variando es. El primer número. Así que es L, I. La columna está fija. Que en este caso es J. Y el X, J. Que acabamos de resolver acá arriba. ¿Ok? Y ahí termina el ciclo for primero y el segundo. Observe que. Como estamos almacenando en B sub J. El valor actualizado. Por eso no es necesario cambiar la notación aquí. Porque técnicamente. En nuestro segundo paso. Ya no resolvemos para B sub 2. Pero si en B sub 2 almacenamos. Este nuevo valor. De B sub 2 menos L2, 1, X, 1. Pues ahora sí tendría esta forma. Entonces todo depende de donde lo almacenemos. Ahora el detalle está en que esto podría parecer una mejora. Aunque técnicamente aquí. Tenemos que resolver también como. Como en esta forma de aquí. Entonces como tal. Son procedimientos equivalentes. De repente ya un análisis más profundo. Podría llegar a decidir cuál es mejor o cuál es peor. Dependiendo quizás de los tamaños de las matrices. Eso podría tener que ver. Pero. Pues esa es otra alternativa. Entonces tenemos las dos. La primera es. Resolver varios sistemas completos a la vez. Y la segunda es. Y resolviendo. Una pequeña cantidad de sistemas. Entonces. Este último podría ser una ganancia. La verdad. Pensándolo bien. Porque si se fijan. Cuántos sistemas estamos resolviendo aquí. Estamos resolviendo una cantidad Q de sistemas. Y sistemas son del tamaño de toda la matriz. De N por N. Sin embargo. Aquí estamos resolviendo una cantidad N mayúscula de sistemas. Ese N mayúscula es menor que Q. Pero. Cada sistema que estamos resolviendo. Involucra la resolución de Q sistemas. Pero de matrices más pequeñas. Entonces. Podría resultar mejor. Si estas matrices son lo suficientemente pequeñas. Como para que valga la pena. Y. Como para que valga la pena. Hacer el esfuerzo. Pero pues. Pienso que. A simple vista. No hay una ganancia entre uno y otro. Son simplemente dos posibilidades. A simple vista. Puede ser de que hay una forma. En la cual se puede analizar. Que este sea mejor. Pero pues a simple vista. Podríamos decir que es solamente esto. Ahora. Fíjémonos bien que. En todo este ciclo for. Para ahí. Lo que estamos realizando. Es una operación. SACSPI por bloques. ¿Por qué SACSPI por bloques? Bueno. Si se fijan. Lo que estamos haciendo es. ¿Y dónde está? Esto de aquí. Esto es un SACSPI por bloques. Porque recuerde que era SACSPI. Era el. El. Era A por X. Más Y. Y eso lo colocamos en el vector Y. Era una actualización del vector Y. Ahora si está por bloques. Lo que estamos haciendo es. En los B sub J. Voy a almacenar. B sub J. Menos. Este. Que viene a ser el A. Y este viene a ser el X. Aunque técnicamente. El A aquí sería. Menos X1. Perdón. Sí. Menos X1. Todo este. Bloque columna. Que está aquí. Viene a ser X. Y este viene a ser el Y. Y aquí lo estamos almacenando. En el mismo B sub J. O sea. En el mismo Y. Así que prácticamente. Lo que se está haciendo. En el ciclo Y. Es un SACSPI por bloques. Eso solamente para identificar. Qué es lo que hace exactamente. El ciclo Ford. Ok. Ok. Ahora. Vamos a. A revisar una situación. Qué pasaría. Cuando tenemos sistemas. Que no son triangulares. O sea. Que la matriz. Ya no. No es cuadrada. La matriz L. Porque si se fijan. Aquí lo que hicimos. Fue ampliar. La matriz. Que es. La matriz. Que contiene las variables. Y la matriz. Que contiene los términos independientes. Pero la matriz. L. Sigue siendo cuadrada. Y triangular inferior. Entonces. Qué pasaría. Si la matriz. Ya no es cuadrada. Sigue siendo triangular inferior. En el sentido. De que. Debajo de la diagonal. Es donde están los. Términos. Distintos de cero. Pero. La matriz en cia. No es cuadrada. Entonces. Cómo se modifican. Estos sistemas. O cómo sería la solución. De estos sistemas. En ese caso. Entonces. Vamos a ver. Vamos a hacer. Esa pequeña discusión. Acá. Resolviendo. Sistemas. Triangulares. No cuadrados. O rectangulares. También puede haber sido la palabra. Que entonces. Vamos a revisar. Dos casos. L. Es una matriz. De M por N. Con M. Mayor o igual que N. Es decir. Hay más filas. Que columnas. Entonces. Si hay más filas. Que columnas. Nosotros podemos. Particionar a L. De tal forma. Que tengamos un L1. Vamos a llamarle. L1. L1. Que esa va a ser. La parte cuadrada. Y el L2. L1. Que va a ser. Lo que sobra. Entonces. Vamos a hacer. La partición de L. De esa forma. Y L1. L1. Es de N por N. Y L2. L1. Sería una matriz. De. M menos N. Por N. Entonces. El sistema. LX. Igual a B. Va a cambiar. Considerablemente. Por lo siguiente. El sistema. Tiene a L. Como matriz de M. Por N. Con la condición. De aquí arriba. X. Es un vector. En R. N. Y otro cambio. Es que ahora. Al no ser triangular. B. Tiene que ser. De. Tamaño M. Para que cuadren. Los. Los tamaños. O las dimensiones. De la matriz. Ok. Entonces. Adicionalmente. A eso. Vamos a tener que hacer. Una partición en B. Que se adapte. A la nueva partición. De L. Así que. Vamos a partir. B. Como B1. Y B2. Donde. B1. Sea de tamaño. N. O sea. Estaría. Estaría. En R. N. Y B2. Sea lo que falta. O sea. Está en. M. M. N. Entonces. Vamos a ver. En lugar de L. Vamos a colocar. L1. 1. L2. 1. El vector X. Es de R. N. Ese no lo. Vamos a particionar. De ninguna forma. Porque nuestro tamaño. Más pequeño. Que estamos considerando. Es de N. Y el B1. Estaba particionado. Entonces. Haciendo esta multiplicación. Del lado izquierdo. Tendríamos. L1. 1. X. Y L2. 1. X. Igual a. B1. Y B2. Entonces. Aquí nos deja. Dos sistemas. Por resolver. El primero. Es este. L1. 1. X. Igual a. B1. Y el otro. Es. L2. 1. X. Igual a. B2. Entonces. Visto de cierta manera. A pesar de que. X representa un vector. Este es como una. Un sistema de dos ecuaciones. Y una sola variable. Aunque es un vector. Entonces. Nuestro conocimiento sobre eso. Nos dice que. X. Tiene que cumplir las dos. Para que haya solución. Eso es nuestro conocimiento de álgebra básica. Sin embargo. Nuestro conocimiento de álgebra lineal. Nos permite ahora resolver. Esta primera ecuación. Entonces. Para este caso. Primero resolvemos. L1. L1. X. Igual a. B1. Ok. Eso es lo primero. Resolvemos eso. Si la solución. X. Satisface la segunda ecuación. Entonces existe solución. Y es X. Y es X. Entonces. En este caso. Cuando hay un sistema. Rectangular. O un sistema no cuadrado. Vamos a. Primero reducirnos. A la parte que es cuadrada. Y encontrar la solución ahí. Para la. El resto de la. De la matriz. Que corresponde a la parte. No cuadrada. Lo único que tenemos que hacer. Es ver si se verifica o no. Si se verifica. Existe solución. Si no. No existe. Y eso es básicamente. Este primer caso. Ahora examinemos el otro. Tenemos. El caso ahora. En el que. L. Sigue siendo una matriz. De M por N. Pero. M es menor. O igual que N. De hecho. Vamos a considerar solamente. El caso estricto. Porque el caso de arriba. Pues ya está incluido. Y por cierto. Fíjense que si M es igual a N. En el caso de arriba. Prácticamente la segunda ecuación. No existe. No hay segunda ecuación. Así que. Procedemos. Simplemente resolviéndolo de arriba. Ahora. ¿Qué pasa si el número de filas. Es más pequeño. Que el número de columnas. Entonces. La partición. De L. Debe. Debe de hacerse así. L11. L12. Donde L11. Sería una matriz. De M por M. Recuerde que ahora M. Es la cantidad pequeña. Y L12. Sería una matriz de. M por. N menos M. En este caso. Ahora el vector que necesitamos. Particionar. Es el vector X. ¿Ok? Porque ahora el número de columnas. Va a variar. Entonces vamos a tener un X1. Y un X2. Y un X2. Ok. Bien. Ahora vamos a ver una cosa. Ok. Pero. Bueno. Sí. Vamos a hacer esta partición así. Donde X1. Pertenece a Rm. Y X2. Pertenece a R. N menos M. Ahora antes de seguir. Hay algo que podemos hacer de un solo. Este L21. En realidad no hacía falta separarlo. Porque ya sabemos que da. Cero. Y es cero. Porque. L. A pesar de que sea. Ya no. De que ya no sea. Cuadrada. Sigue siendo triangular inferior. Y pues la diagonal principal. Va aquí. Recuerde que estos bloques. Usted los puede visualizar. Como una cajita. Donde está toda la matriz. Y pues la diagonal principal. Está acá. Así que todo lo que está por encima. Es cero. Así que realmente L21 es cero. Entonces. En el sistema. LX igual a B. Ahora lo que tenemos es. L1 1 0. Multiplicándose por. X 1. Y X 2. Lo que le deja. L 1 1 X 1. Más cero por X 2. O sea que va a quedar un vector cero. Y eso va a ser igual al vector B. Entonces. Primero resolvemos. L 1 1 X. Igual a B. Y. A los valores de X 2. O mejor dicho. A las entradas de X 2. Se les puede asignar. Cualquier valor. Porque no importa. Que números vayan aquí abajo. En X 2. El resultado va a estar multiplicado por cero. Por la matriz cero. Entonces. No va a aportar nada acá. Así que en la parte de los X 2. Puede ir cualquier cosa en realidad. Y esto. Este desarrollo. Nosotros lo hicimos. Para matrices. Triangulares inferiores. No cuadradas. Sin embargo. Para triangulares superiores. La discusión es parecida. Esa no la vamos a hacer. Por escrito. Solo la vamos a comentar. Para el caso de una matriz triangular superior. Este caso de aquí. Pasaría a ser similar al de abajo. Porque este lado de. La parte de abajo de la matriz. Sería cero. Tendríamos cero. Tendríamos cero. Tendríamos cero. Tendríamos cero. Por el vector X. Igual a V2. Ahí la situación es. Que si este V2. Es cero. El sistema tiene solución. Pero si no es cero. El sistema no tendría solución. Es el ligero detalle. Que cambiaría. Para una matriz triangular superior. Ahora. Si tuviese la matriz triangular superior. Más. Filas. Permítame. Ok. Si tuviese más filas. Perdón. Más columnas que filas. Entonces. Este ya no sería cero. Tendríamos L1,1 y L1,2. Bueno. Sería en este caso U. Porque es la limitación usual. U1,1 y U1,2. Entonces. Ahí sería un poco más complicado. En principio. Porque tendríamos. U1,1 por X1. Más U1,2 por X2. Igual a V. Vamos a ver. Vamos a ver. Este caso. Si está un poco más interesante. No. Aparentemente. Puede haber más de. De una solución. En primera vista. No veo. Si hay alguna forma de. De. Desarrollar el problema. De forma sencilla. Para el caso de triangular superior. Porque esta matriz sería completa. Por este vector X. Lo que se podría hacer. En ese caso. Es darle cualquier valor. A X2. Decir algo parecido. Lo que hicimos aquí. Le damos cualquier valor. A X2. A las entradas. Le damos cualquier valor. Y. Resolvemos. El sistema. Que quedaría algo así. Solo para que lo visualicemos. U. X1. U1,1 por X1. Igual a V. Menos. U1,2. Por X2. Entonces. De aquí los X2. Nosotros le dimos cualquier valor. Entonces. O incluso. Si se quedan en forma de parámetro. Esto se podría resolver. Solo que quedarían. Dependiendo de ciertos parámetros. Entonces. Es un caso que. Normalmente. Desearíamos evitar. Porque. En si tendríamos infinitas soluciones. Dependiendo de estos parámetros. Que nosotros coloquemos aquí. Pero eso sería lo que sucedería. En ese caso. Tendríamos infinitas soluciones. Dependiendo de que nosotros agregamos aquí. Esa es prácticamente la discusión. Y bien. Creo que podemos terminar la clase de hoy. Estableciendo una serie de reglas. Que. Se aplican con los sistemas triangulares. Entonces. Vamos a llamarlo. A esta parte. Álgebra. De matrices triangulares. Primero vamos a hacer una pequeña definición. Que no va a ser importante. Para el siguiente tópico. Que es la. Factorización LU. Entonces. Decimos que una matriz. Es triangular inferior. Unitaria. Y es triangular inferior. Claro está. Unitaria. Y. Las entradas de la diagonal. Sus entradas de la diagonal. Son todas. Uno. O sea que. Una matriz triangular inferior. En la cual. Todas las. Todas las entradas de la diagonal. Son iguales a uno. Es una matriz triangular inferior. Unitaria. Ok. De hecho. El mismo estilo de definición. Se puede. Se puede construir. Para las triangular superior. Entonces. Vamos a decir. Similarmente. Podemos definir. Una matriz. Triangular superior. Unitaria. Y ahora. Aquí va una lista de propiedades. Que tenemos que sabérnoslas. Estudios. Sí. La primera es que. La inversa. De una matriz. Triangular superior. Y voy a dejar aquí. Entre paréntesis. Para que veamos a ver. Es triangular superior. Aquí otro paréntesis. Entonces. La primera propiedad es. La inversa. De una matriz. Triangular superior. Es triangular superior. La segunda. Y por eso. Deje los paréntesis. Es que la inversa. De una matriz. Triangular inferior. Es una matriz. Triangular. Inferior también. Triangular superior. Entonces. Los paréntesis. Aquí se deben. Se deben de interpretar. Como algo que sustituya. La palabra que está antes. Y la propiedad. Y. Si la propiedad. Seguiría siendo cierto. Ok. La segunda es. O bueno. El segundo grupo es. El producto. De dos matrices. Triangulares. Triangulares superiores. Es triangular superior. Y la contraparte. El producto. De dos matrices. Triangulares inferiores. Es triangular. Inferior. Todas estas son propiedades. Que se podrían demostrar. De hecho. Ok. Y las siguientes. Dos grupos. De propiedades. Que voy a escribir. Son. En esencia. Las mismas. Que arriba. Solo que para matrices. Triangulares. Superior e inferior. Unitaria. Entonces. Primera vez. La inversa. De una matriz. De una matriz. De una matriz. Triangular. Superior. Unitaria. Es triangular. Superior. Unitaria. Y. Lo mismo va a suceder. Si son inferiores. La inversa. De una matriz. Triangular. Inferior. Unitaria. Es triangular. Inferior. Unitaria. Y la otra. Es la misma. Que la. El. El. Segundo grupo. De dos propiedades. El producto. De dos matrices. Triangulares. Superiores. Unitarias. Aunque. Por cierto. Siempre he tenido la duda. No sé con quién consultar. O cómo averiguar. Si en este tipo de casos. El superior. Debería de ser en plural. También. Porque no me suena del todo bien. Decir superiores. Es una duda que yo tengo. Pero. Pienso que podría ser mejor. Que se dijera. Matrices triangulares. Superior. O algo así. Pero también me sabe un poquito. Un poquito raro. Pero les dejo la. Mi duda. Por si alguien. De repente. En algún momento lo sabe. Sepa que me puede decir. Ok. Entonces. Estamos diciendo. El producto de dos matrices triangulares superiores. Unitarias. Es. Triangular. Superior. Unitario. Y lo mismo para las inferiores. Y esta parte es sumamente importante recordarla. Sobre todo. Cuando. Cuando. Y nos damos en la obligación. De demostrar que. Existe una única factorización. En la U. Ahí va a ser importante recordar estas reglas. Debido a que. La forma de demostrar que es única. Es comparando una matriz. Un producto de matrices triangulares superiores. Con un producto de matrices triangulares inferiores. Eso solo se los voy adelantando. Y pues. No hay forma en la que. Eso suceda. A menos que la matriz sea diagonal. Las matrices diagonales son las únicas. Que son al mismo tiempo. Triangular superior. Y triangular inferior. Son las únicas. Entonces. Por ahí tiene que ver. Esa demostración de la que les hablo. Y que en su momento vamos a hacer. Y entonces. Esto termina en la sección 3.1. Por ahora. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Terminamos un poquito temprano. Pero pues. Igualmente. Es el final de la sección. Así que. Pues eso es lo único de diferencia. Es que terminamos un poquito antes. Recuerda entonces. Que mañana. Lo que. Va a quedar asignado. Es un video. En lugar de. La clase sincrónica. Entonces. No sé si hay alguna pregunta. Que quieran hacer. Antes de que terminemos por hoy. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Gracias.